En respuesta a un reporte ciudadano al número de emergencias 911, personal de la policía estatal detuvo a un individuo por su probable relación con el delito de robo a una tienda de conveniencia en el municipio de Acapulco. Dando atención a la denuncia, policías estatales desplegaron recorridos de búsqueda sobre la avenida Niños Héroes de Veracruz, del fraccionamiento Costa Azul, donde visualizando a un individuo con las características referidas. El hombre identificado como Rodrigo N., quien portaba tres bolsas tipo ecológicas. Tras una inspección, se le localizó en posesión de 77 cajetillas de cigarros y 8 desodorantes, todos de distintas marcas. Es importante precisar que dicho sujeto está presuntamente relacionado con otros robos cometidos en tiendas de conveniencia, motivo por el cual, y respetando los protocolos establecidos, se puso a disposición de las autoridades correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal refrenda su compromiso de trabajar en acciones de prevención del delito. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.